Aquí están llegando ya las migas, esto es la cañifa de las migas, muchas migas, con sardinas, como las estamos viendo. Aquí Aso dice que también hay algunas moscas de por medio, pero le está dando tortazos y parece que no van a poder con ellas las moscas. ¿Tú qué dices? La mosca no le quita nada. ¿Sabes por qué no digo nada? Porque si se arco puede meter la pata. Eso sí es verdad. Mejor dejarlo correr. Mi padre me decía, tú no hables mucho y así nunca no te quita nada. Es verdad, aquí tenemos unas flores, vamos a coger las flores que no hablan las flores. Y vamos bien. En Boca Serrana no entran moscas. Y hoy eso de que en Boca Serrana no entran moscas se tiene que tener más en cuenta. Hay que emigrar del gringo y pues se ven que les gustan las migas porque además están muy buenas, dicen. ¿Cómo están las migas, muchachos? Muy buenas, ¿verdad? Estupendo. Bueno, pues aquí todo el mundo ya está comiendo las migas. Voy a ver si cojo alguna cierta. Voy a ver si. ¿Cómo me darás al pantel si yo no quiero? Vierta a tus ojos, tus ojos, tus ojos, te están perdiendo ayer. Vierta a tus ojos, tu te lo has to. ¡Bravo! ¡Mamá bien!